El Instituto Nacional Electoral, como un organismo autónomo del Estado mexicano, pues bueno, requiere un nivel de seguridad importante. Yo creo que era importante contar con una unidad canina que pudiera apoyar en esas labores, sobre todo de prevención y de inhibir la posible llegada de algún objeto extraño al interior del Instituto. Entonces, por ello, que desde entonces, en el año 2009, se crea la unidad canina del Instituto Nacional Electoral. Tenemos tres ejemplares. Los tres ejemplares son de la raza Pastor Belga Malinois. Estos tres ejemplares, en conjunto con tres manejadores que tenemos, personal de mucha experiencia, que trae conocimientos en materia de medicina veterinaria, también en prácticas ya en Policía Federal y Secretaría Marina. Pues bueno, en conjunto con esos manejadores formamos estos binomios caninos que se encargan de hacer los recorridos. La unidad canina cuenta con tres ejemplares de la raza Pastor Belga Malinois. Los perros ya llegan capacitados, por lo regular con cinco aromas, y aquí se hacen operativos. Es como si estuvieras en la prepa o en la universidad y ya vienes a trabajar. Así es como llegan ellos. Llegan capacitados, pero aquí se hacen operativos. De donde llegan, llegan a lo mejor en inglés, llegan en español. Hay uno, bueno, por ejemplo, el que tengo yo ahorita, llegaba también con comandos en francés, pero por lo regular son en inglés. Es una raza que se presta mucho para el trabajo. ¿Por qué? Porque es amigable, recibe muy bien el entrenamiento, pero sobre todo se le capacita para que no sea precisamente huraño o pueda generarle algún problema a algún visitante, algún trabajador, inclusive el trabajo con menores. Entonces, los movientes están capacitados, pero sobre todo nos ayuda mucho la raza para que puedan desempeñarse de una manera óptima.